El Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Civil y Derecho Familiar fundados y presididos por el doctor en Derecho Julián Huitrón Fuentevilla presentan la nueva temporada de Derecho Familiar y Derecho Civil. Bienvenidos a su programa de Derecho Familiar. Como ustedes acaban de escuchar, el Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Civil y Derecho Familiar fundados y presididos por quienes hablan. Hoy le damos una bienvenida extraordinaria, calurosa, única al doctor Raúl Carancay Rivas el maestro mérito de la Universidad Nacional Autónoma de México con quien nos unen la vida y la hermandad de muchos años. Este programa hoy es muy especial porque es sobre la familia, la vida y la obra de Raúl Carancay Rivas. Hemos dividido en tres partes lo que vamos a hacer y mi querido Raúl, para mí es un honor. Esta es una acción que es un legado para todos los universitarios. Yo primero te agradezco tu tiempo, tu presencia y sobre todo la sabiduría que siempre cuando has uso de la palabra nos llena, nos colma de satisfacciones. Entonces, si te parece bien, empezaríamos con un antecedente fundamental sin el que no, sin él no estaríamos aquí, que es la familia. Me gustaría saber, y seguramente que al distinguido teleauditorio que nos escucha también ¿Por qué elegiste la carrera de licenciado en Derecho, maestro? Sí, bueno, ante todo las gracias por el honor de estar aquí, como bien lo dices, nos unen muchas cosas de mucho tiempo atrás y que nos han ido enriqueciendo paulatinamente. Es un privilegio acompañarte y gracias nuevamente. Yo me incliné por el derecho, yo soy hijo único doctor, no tuve hermanos, entonces yo formaba parte de una familia, la familia paterna se puede decir, en la que predominaba la personalidad de mi padre, que era un connotado, que fue un connotado abogado, y el ambiente en la casa siempre giraba, si cabe el término, alrededor del derecho, conectado con el derecho. La atmósfera, se podría hablar de la atmósfera familiar, porque mi madre hacía comentarios tu padre, en estos momentos, está dictando una conferencia, o la va a dictar, vendrá un poco tarde, tiene tal evento, tiene tal otro, y todo estaba relacionado con el tema del derecho y de la justicia. De tal manera que me fue entrando, pues ahora sí que por lo que yo respiraba, al margen de las influencias de tipo genético, el amor, primero la curiosidad, la curiosidad, ah mi padre es abogado, y eso qué representa, qué significa, y yo hacía preguntas al nivel de mi edad, y mi madre o mi padre, llegado al caso, me decían, pues el derecho es esto, la ley es esto, tu papá se dedica a tal actividad por estas razones, y fue penetrando en mí esa inquietud. Se podría decir, resumiendo, si te parece, que primero fue curiosidad, y después fue inquietud, y luego lentamente, la curiosidad y la inquietud, se transformaron en observación, y la observación ya en decisión, en decisión, siendo muy niño, o siendo muy jovencito, pero yo creo que fue el camino inicial por el cual opté por la carrera de abogado. No fue imposición, no fue sugerencia de ninguno de mis padres, sino este fue el camino que seguí, y que me condujo, pues, posteriormente, a estar en la Facultad de Derecho de la Universidad. Yo creo, Miguel Raúl, que es esto que tú has expresado, ha sido una de las decisiones más importantes en tu vida, porque has dedicado cuerpo y alma, capacidad mental, física, recursos, a convertirte en un ícono del derecho penal de la propia universidad, y cómo durante tanto tiempo, y es evidente que las relaciones familiares en su momento, fueron fundamentales para esta gran decisión. Pero además, creo que es también de resaltar que tu mamá tuvo una influencia importante para que tomaras esta decisión, al margen de que, bueno, pues sabemos que tu papá fue un profesor universitario extraordinario, un jurista de primer nivel. Yo tuve el privilegio de haber sido su alumno en 1957 en la teoría general del delito, y que, bueno, pues, después de tanto tiempo, muchos de mis compañeros dicen, es que tú eres un penalista encubierto, así me decía Carlos Baza, que en paz descanse, porque verdaderamente aprendí en forma sistemática y metodológica toda la teoría general del delito. Entonces, volviendo a esta situación tan importante, en esta decisión, sabemos que por la época, 1935, 36, 1940, tu papá tuvo una decisión, una influencia importantísima relacionada con Franco, y la salida de estos españoles que tu papá acogió en México y que propició que salieran. Valdría la pena que el distinguido teleauditorio sepa la gran calidad histórica mexicana que tuvo tu papá. Gracias, gracias, doctor. En efecto, mi padre, desde muy joven, perdió al suyo, y era hijo de español, mi abuelo era español, catalán, y perdió a su padre, y fue en su momento becado por la colonia española de Yucatán para estudiar en Madrid, para estudiar en España, en la Universidad Central de Madrid. Entonces, allí hizo su bachillerato, su licenciatura y su doctorado. Llega a España, becado por la colonia española, e inicia su carrera. Pero a propósito de lo que señalabas hace unos momentos, cuando viene la catástrofe de la... Allí conoció a mi madre, mi madre era española y allí se conocieron. Bueno, y cuando viene la catástrofe de la guerra civil, pues eminencias, grandes profesores, tienen que salir de España. Una estrella fulgurante en el derecho, en la filosofía del derecho, en el derecho penal, en la propia literatura. Este hombre notable, locuentísimo, un portento por su capacidad creadora y al mismo tiempo expositora como formidable orador que era, don Luis Jiménez de Azúa, que llegó a ser presidente de la República Española. Y alrededor de él, pues una serie de gentes brillantísimas que se enfrentaron al franquismo y tuvieron que salir de España. Como mi padre había estudiado en España, y tenía relaciones de alumno y hasta de amigo con muchos de ellos, contribuyó enormemente cuando el general Cárdenas abrió las fronteras de nuestro país para el exilio español generado por la guerra civil. Mi padre colaboró enormemente a que ellos llegaran a México. Recuerdo nombres notables que seguramente tú conociste, escuchaste o estudiaste en sus textos. Don Manuel Pedroso, que daba derecho internacional público. Niceto Alcalá Zamora y Castillo, un eminentísimo procesalista. Don Luis Recasén Sitches, don Constancio Bernardo de Quirós, un notable criminólogo. Y una estrella que acompañó a don Manuel Azaña, que fue presidente también de la República Española, que fue don Constancio Bernardo de Quirós, un eminente criminólogo, creo que ya lo había yo citado. Pero todas estas gentes vienen a México y, por cierto, forman una escalada y una plataforma de catedráticos increíble. Yo estudié con muchos de ellos, fueron profesores de mi generación y recuerdo sus cátedras inolvidables, llenas de sabiduría, de elocuencia, de capacidad intelectual fenomenal. Y todo esto, pues me hacía desde muy tierna edad, y ya luego no tan tierna, pero ya estudiando en la Facultad de Derecho, asistir a conferencias de mi propio padre, de sus colegas, de sus amigos, lo cual fue robusteciendo mi pasión por el derecho. No me atrevo a decir conocimiento, pero sí mi interés creciente. Y sobre todo una cosa muy especial, Julián, eran grandes maestros que, aparte del conocimiento jurídico, manejaban el idioma en una forma increíble, increíble. Por ejemplo, don Niceto tiene Alcalá Zamori Castillo, cuyo padre fue presidente de la República Española, tiene un libro precioso intitulado Estampas Procesales en la Literatura Española, donde analiza capítulos del Quijote, del CID, y hace resaltar, pues varios elementos que van conformando su criterio para llevar todo esto al marco de la legalidad. Pero hablaba en una forma increíble, por la belleza del idioma, y escribía en una forma no menos increíble, y su personalidad enorme, igual que la de don Niceto Alcalá, igual que la de don Manuel Pedroso, y la de Recazenziches, que seguramente tú conociste, si es que no te dio cátedra, pues fíjate, fíjate que, conferencias de él. Sí, cuando yo ingresé a la Facultad de Derecho, eran los grupos obligatorios, y tuve en Sociología al doctor Luis Recazenziches, que es maestro. Y en el posgrado, me dio clase en Iseto Alcalá. Sí, totalmente. Extraordinario. Pero aquí yo quisiera un poco regresar, si me permites, a este aspecto familiar, porque el doctor Raúl Carrancay Trujillo, que se caracterizó por ser un jurista extraordinario, cuando él regresa a México, sirve al país, en muy diferentes trincheras, con nombramientos extraordinarios, y creo que valdría la pena escuchar del maestro Carrancay Rivas, su único hijo de él, ¿qué tanto hizo el maestro Carrancay Trujillo? Porque, pues, tenemos conocimiento de que fue un gran fiscal en asuntos relevantes, que fue profesor de la facultad, creo que fue presidente del tribunal, pero, ¿valdría la pena que nos dijeras en esta parte de las actividades del doctor Carrancay Trujillo, que recuerdas? Porque esto definitivamente sigue influenciando al maestro Carrancay Rivas, para llegar hasta donde los límites, al grado máximo que otorga la universidad, el reconocimiento, que se sintetiza, más adelante voy a hablar de esto, del maestro Carrancay, porque hay una pregunta elemental que se formula cuando se postula a una persona, a un profesor que pretende el emeritazgo, que dice, ¿de qué se hubiera perdido la Universidad Nacional, doctor Carrancay, si usted no hubiera sido maestro de la misma? Pero eso vamos a dejarlo para la segunda parte, si te parece, vamos a regresar con lo que hizo mi querido maestro Raúl Carrancay Trujillo, de quien yo también guardo un recuerdo extraordinario. Gracias Julián, sí, él, como bien lo señalas, ocupó posiciones relevantes en la academia particularmente, fue secretario general de la Universidad cuando Luis Garrido, cuando este fue rector, fue director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y bueno, ahí dejó una huella en el mundo de la organización académica y del robustecimiento de la universidad, pero en 1941, si la memoria no me falla, o alrededor del 41, en México asesinan, matan a León Trotsky, que vivía en Coyoacán, y mi padre era juez, se llamaba entonces de primera instancia, mixto de primera instancia, abarcaba la materia civil y la materia penal en Coyoacán, y él se encarga pues de conocer de los hechos iniciales, y ahí tuvo una participación realmente, yo entiendo que notable, porque el código es del 30, Julián, pero nunca se había aplicado en el mundo de la realidad, o se habían aplicado los principios que rigen, que orientan el espíritu de la individualización de las penas, y es hasta este hecho histórico cuando él le solicita a la autoridad correspondiente que vayan indagando en el mundo de la individualización del criminal, que era Jack Monar, era su seudónimo, se llamaba Ramón Mercader del Río, y en ese momento él pide el auxilio como perito, nada menos que de don Alfonso Quirós Cuarón, que rinde un peritaje inolvidable, extraordinario, que yo conservo en mi biblioteca personal, analizando toda la personalidad, los caracteres, los labios fundamentales del asesino, y ahí cumplió mi padre una función muy relevante, orientando el curso del proceso, el hecho notable, es que se dijo en su momento que cualquier persona que hubiera recibido el golpe que recibió Trotsky fallecía a los minutos, a los segundos, Trotsky vivió 48 horas y declaró, declaró, bueno, tú eres un hombre que habla varios idiomas y entre otros hablas, me consta, impecablemente el francés, mi padre lo hablaba, y Trotsky declaró ante el juez Carrancay Trujillo en francés, cosas notables, extraordinarias, que luego yo convertí, no en libro, pero sí las puse al servicio de la universidad en un documento histórico donde transcribí todo esto, en la época del rector Soberón, y el hecho es que fue impresionante todo lo que manifestó Trotsky, quien por cierto, meses antes había sido víctima de un atentado a manos del gran pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, pero en la autopsia Julián, en la autopsia que hace, que ordena, que solicita Quiroz Coarón por instrucciones del juez para ir individualizando la pena y tener elementos suficientes para calificar la culpabilidad, aparecen cosas que te llevan los, que te sorprenden en grado superlativo, no sé si en alguna ocasión en nuestra larga amistad te lo había contado, las neuronas que tenemos son del tamaño toda proporción guardada de una cabecita de alfiler, las de este hombre hecha la autopsia eran del tamaño de una canica y no contestas, no contentas con esto por decirlo metafóricamente se extendían, tenían como ramificaciones, esto se fotografió en su momento, yo en mi biblioteca tengo las fotografías y la conclusión de los teólogos que hizo todo este trabajo un médico prominente en la época Isaac Ocho Terena es que se estaba en presencia del cerebro de un genio de un hombre de naturaleza excepcional de lo que se suele llamar un genio porque las neuronas son como un músculo si las abasteces de pensamiento de estudio de profundidad intelectual van creciendo creciendo igual que pueda crecer un músculo y este es el caso de las neuronas de Trotsky y bueno todo esto se dio se pudo manifestar orientado por el juez Carrancay Trujillo quien aplicó el código penal por primera vez en un caso de gran resonancia en el país lo cual en su momento y en el área pues yo creo que si es un antecedente histórico importante ¿qué es lo que te quería decir sobre el particular? No solo importante es la historia porque debemos considerar que José Stalin Lenin todas las cuestiones revolucionarias en Rusia y la participación Diego Rivera Siqueiros todo este movimiento en el que se recibe finalmente a Leon Trotsky que viene de Rusia en esos vínculos y conflictos que tuvo con el propio Lenin cuando llega a México y se hace toda esta historia bueno pues tenemos el privilegio de que el papá de nuestro maestro doctor Arca Rancai Rivas por suerte de nuestra institución haya tenido esa opción tan preponderante pero además recuerdo que si no me corregirás que tu papá fue también presidente del tribunal del distrito federal si la memoria no me falla eran 11 o 12 magistrados imagínate en comparación con los que hoy son y él fue nombrado después del caso de Trotsky donde realmente dejó una huella importante hubo amenazas a la familia yo con el tiempo me enteré de esto presiones muy fuertes sobre mi padre por el esfuerzo que había hecho y lo llama el presidente de la república el general Avila Camacho y le dice ya hizo usted suficiente en el área de la judicia como juez lo voy a nombrar magistrado del tribunal superior de justicia y en efecto fue presidente del tribunal no recuerdo el año pero 45 40 y tantos fue presidente del tribunal no ha de haber sido ya en el 50 porque estaba yo en la facultad presidente del tribunal magistrado presidente del tribunal y bueno ahí desarrolló una labor muy importante hasta que llegó el momento en el que dejó la magistratura y se dedicó totalmente al litigio tienes razón pero si estuvo como presidente del tribunal como magistrado cosa curiosa su sobrino su sobrino muy respetado y muy querido por nosotros por ti por mi Juan Luis González Alcántara y Carrancá hoy es ministro de la Suprema Corte y fue en su momento antes de ser ministro de la Suprema Corte presidente del tribunal de justicia de la Ciudad de México años después tiene una foto en el salón de recepciones del tribunal figura está la fotografía o el retrato de mi padre de hace tantos años y luego el de Juan Luis una correlación familiar interesante claro que sí bueno pues realmente haber penetrado en la intimidad familiar y que el maestro Carrancá nos haya explicado todas estas cuestiones son muy importantes y ahora les pediría vamos a hacer una pequeña pausa vamos después a la segunda parte donde quisiera querido maestro ahondar en tu vocación literaria porque siento que tú eres uno de los pocos ejemplos en que haces derecho y literatura y casi yo diría en su momento y no es tarde para hacerlo serías un distinguido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua pero vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un momento después de esta breve pausa regresamos con nuestro querido maestro Raúl Carrancá y Grivas maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora vamos a hablar si te parece bien mi querido Raúl de esta vocación tuya literaria y jurídica que se dan al mismo tiempo porque es fundamental evidentemente los antecedentes familiares fueron fundamentales pero en esta parte yo quisiera regresar un poco de la familia hasta donde llegó la influencia de tu mamá y tu papá para que hayas logrado estas posiciones tan importantes que tienes en la universidad y además esta vocación o pasión por la literatura maestro si Julián gracias mira mi padre aparte de un connotado jurista escribió una novela que fue premiada en su momento por el Universal que se llamó y se llama Camaradas y luego con el andar de los tiempos pierde a dos hermanos queridísimos y escribe un libro para mi gusto precioso que se llama Pretil y siendo novio de mi madre en Madrid escribió un pequeño libro de cuentos dedicado a una parte a donde iban a pasear los fines de semana Becerril de la Sierra con la dedicatoria de Becerril de la Sierra a Roma de Jara y Tomillo en mis recuerdos así decía él escribió varias luego cuando viajó cuando le tocó viajar por varias partes del mundo bueno no le tocó perdón eligió viajar por varias partes del mundo ya medio jubilado tiene dos libros que se llaman Meridiano uno yo diceo el otro de viajes él tenía un temperamento literario muy fuerte muy marcado tú fuiste su alumno y has de recordar seguramente que lo acompañaba un lenguaje muy especial muy galano muy docto muy culto muy refinado esto en cuanto a mi padre en cuanto a mi claro ese seño del amor a la literatura estaba presente en la casa recuerdo que yo es decir aclaré que yo era hijo único y que te diré en cosas que comentaba cosas que hablaba siempre el atildamiento en el lenguaje el cuidado en el uso de las palabras las citas constantes de grandes autores pues formaban una atmósfera muy especial y en cuanto a ella si te dejo la noticia aquí entre nos y para nuestro auditorio o tu auditorio mejor dicho con tanto respeto y admiración que un hermano de mi madre José Rivas Panedas formó parte de un grupo de grandes poetas españoles que se les conoce por la corriente literaria que manejaron como los ultraístas a donde estuvo nada menos que Borges fue en este en este esfuerzo intelectual compañero de Borges y su nombre figura en enciclopedias poéticas de España llegó a esa posición y muy reconocido luchó en la guerra civil fue sentenciado a muerte varias veces llegó a México con un problema de salud tremendo y a los pocos meses pues falleció vino con los exiliados españoles hermano de ella y ella aunque no ocupó esas posiciones digamos de ejercicio oficial si cabe el término en la poesía si escribió varias cosas que yo guardo en mi biblioteca que no se publicaron pero en cuadernos y todo esto te repito hacia un aroma un ambiente intelectual de respeto de amor por la literatura por la cultura por las novelas por la poesía al grado de que cuando yo soy designado profesor en la universidad porque busqué ser profesor desde muy tierna edad para impartir clases en la preparatoria siendo alumno ya de la facultad en el año del 51 me dan la cátedra de literatura y yo la ejerzo con gran pasión y con gran amor todo eso me fue conformando en el mundo del respeto por las letras y cuando llegue el momento de que escribo lo mío pues es inevitable que al margen de los requerimientos técnicos jurídicos del derecho me vaya yo también soltando no en la imaginación que no lo permitiría el derecho pero si buscando palabras acertadas tratando temas convenientes a la materia por ejemplo si me permite este digo en tres palabras que yo soy miembro de la academia mexicana de ciencias penales que fundó mi padre junto con Luis Garrido González de la Vega Ceniceros etcétera y el trabajo de recepción que yo presenté el código ha cambiado pero en su momento se intituló Don Juan a la luz del derecho penal y analizo los delitos de violación de estupro de amenazas de lesiones que forman parte del escenario de Don Juan Tenorio desde el punto de vista jurídico penal lo cual revela pues una pasión muy particular por ello y he tratado de que el derecho pierde esa rigidez que suele tener esa sequedad que en muchos casos lo caracteriza para que vaya a su fondo humanista de flexibilidad literaria filosófica buscando las raíces del pensamiento jurídico pero además Raúl estas son por ejemplo derecho y amor estas cuestiones que has escrito ah ya 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 son muy importantes porque aunque son bien conocidas pues que nos hagas una breve reseña son trabajos muy especiales gracias me impactó una carta que yo no conocía no recuerdo si en alguna ocasión que nos reunimos a comer o a tomar café hablamos de ella pero me impactó porque me la mandaron íntegra y tuve la oportunidad de leerla de Einstein donde dirigida a su hija y pidiéndole que la publicara diez años después de su muerte y diciéndole que hay una fuerza y lo dice un físico y matemático como él de su proporción y de su altura la fuerza del amor la fuerza del amor una cosa maravillosa me impactó de tal suerte que yo dije lo tengo que ir analizando parte por parte y lo vinculo pues el amor con el amor al prójimo con la solidaridad con el amor a uno mismo con la cordialidad y al final de cuentas bueno pues caigo en el terreno de la justicia de la solidaridad humana pero maestro es que la vida sin amor carece de sentido no es vida entonces me he puesto a escribir esto y pretendo hacer un pequeño librito basado en la carta maravillosa de este hombre que no es muy grande pero que tiene un contenido literario formidable y todo ello pues y lo trato de vincular de alguna forma con el derecho y si encuentro la vinculación si encuentro que se eslabonan que se estrechan porque al final de cuentas pues bueno el derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo que es lo bueno y que es lo equitativo pues viene a ser al final de cuentas y no creo que exageremos al decirlo lo amoroso si yo digo lo bueno lo equitativo y lo amoroso pues no creo que esté desorientado salvo tu mejor opinión no acuérdate que esa es una frase de un piano que finalmente Roma dice justicia es dada cada quien lo suyo y yo lo recibo lo parafraseo y entonces me lleva a esta reflexión si Ulpiano hace dos mil años dijo justicia es dar a cada quien lo suyo yo pregunto que es lo suyo de cada quien exactamente bueno pues planteas un problema fenomenal del derecho que es lo suyo no que bárbaro le pones en una posición de una hondura inmensa que es lo suyo si dar a cada quien lo suyo pero que es lo suyo que le toca que le corresponde que condiciones entras en el terreno de lo social no ya de lo político de lo económico ahora maestro fenomenal perdón que te interrumpa pero también es importante ahora que hablamos de Raúl Carrancay Rivas como profesionista como maestro como literato tu situación actual en la UNAM porque es un ejemplo que hay que tomar y que hay que difundir académica laboral etc por los años que tienes tú ya eres un maestro jubilado no no maestro yo doy todavía clase por ejemplo igual que tú hoy estamos a sábado el jueves impartí mi clase virtual virtual porque este semestre según anunció la universidad pues va a seguir siendo a través del medio electrónico no no me he jubilado sigo impartiendo cátedra en la facultad a través de la virtualidad del medio electrónico y sigo en plena actividad en ese sentido no 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 he jubilado por la jubilación yo pas 71 años de cátedra yo creo que eso es muy importante para quienes nos hacen el favor de escucharnos y nos dejan llegar a jugar porque el maestro Raúl Carrancay Rivas como bien lo acaba de señalar con una antigüedad de cátedra ni interrumpida de 71 años y que entre otros reconocimientos tuvo en el año 2005 en la época de Serrano Migallón el reconocimiento y recibió el premio universidad nacional que se suma después a su nombramiento muy merecido pero muy complejo del profesor emérito a partir del año 2016 sería importante mi querido Raúl para que también las personas que nos honran viéndonos sepan qué sigue después de ser un profesor emérito después de tener el premio universidad nacional por ahí además lo vamos a ver un poco más adelante que has terminado los estudios correspondientes a un segundo doctorado en la universidad salamanca pero antes de entrar en ese tema no nos puedes hablar un poco sobre esta labor tan relevante que has desempeñado para que te dieran el demeritazgo maestro aprovecho para decir que en cuanto al premio por asociación de ideas universidad nacional estoy siendo entrevistado tengo el honor por un candidato prácticamente uno único para el premio universidad nacional lo digo porque soy miembro del jurado y tengo conocimiento de ello estás ahí ocupando un lugar de estrella un lugar fulgurante y seguramente habrá justicia y amor amor y justicia en la resolución que en su momento se dé no pues lo del lo del lo del lo del demeritazgo lo considero apegado pues a lo que establece el estatuto de la universidad que dice que hay que tener en cuenta la trayectoria el número de años la obra escrita la permanencia en la cátedra y yo creo que pues el jurado calificador o las autoridades correspondientes el consejo universitario el consejo técnico de la facultad y el consejo universitario pues seguramente entre diversas candidaturas y nombres vieron mi trayectoria mi carrera y decidieron la cuestión del emeritazgo que mucho me distingue pero que sigue pues sigue lo que ha señalado que yo tengo una ilusión enorme bárbara en terminar prácticamente está terminada la tesis doctoral para Salamanca ¿cuál es el tema que tocas ahí? el tema es este Julián se intitula razón de ser del madrinazgo de la universidad de Salamanca en la fundación de la universidad nacional de la universidad nacional de México en 1910 a cargo de Justo Sierra es un estudio digamos de tipo histórico pero detecté esto Julián que creo que es interesante que lo sepas y lo comparto con tu auditorio se me ocurre porque fue rector de la universidad de Salamanca nada menos que don Miguel de Unamuno quien es autor de una obra fenomenal de un libro magnífico que se intitula sobre don Quijote y Sancho y Sancho Panza la vida de don Quijote y Sancho se me ocurre lo siguiente hablar de universidades quijotescas en memoria de don Miguel de Unamuno y de universidades pragmáticas trazando la línea en cuanto a lo de Salamanca de que la ilumina la conduce la proyecta un espíritu quijotesco que no quiere decir utópico sino todo lo contrario tampoco de mera imaginación sino de ideas muy nobles y generosas donde se comparte la verdad pero sin egoísmo y donde se busca más que el pragmatismo que se incruste en el mundo social en el que vivimos a través de la sociedad de consumo y hasta de las exageraciones del capitalismo generando universidades muy importantes que técnicamente enseñan y tienen un prestigio académico enorme pero que están incrustadas en ese mundo que ha llegado a la sociedad de consumo y del otro lado las sociedades quijotescas entre las que creo que está nada menos que la de Salamanca y por supuesto la universidad que creó Justo Sierra sobre todo si nos vamos a Vasconcelos y a nuestro lema por mi raza hablaré el espíritu qué es el espíritu cuál es el espíritu que va a hablar por nuestra raza qué tipo de espíritu en qué circunstancias en qué condiciones esto es lo quijotesco esto es lo que va creando un ambiente de cultura que sin desconocer la materialidad del conocimiento y la importancia práctica del conocimiento trata de echar raíces en la hondura del pensamiento que trasciende del pensamiento que se vuelve filosófico y que hace del derecho en cuanto a nuestra especialidad un punto de convergencia entre lo que debe ser y lo que es me parece que es una línea interesante en la que he explorado con la mayor devoción como universitario que soy o que somos te lo quería comentar bueno pues es un privilegio que honra a Salamanca y honra a Raúl Carranca Erdivas porque el rector magnífico que ese es el nombre oficial que significa que significa decir rector magnífico porque no es magnífico rector sino rector magnífico significa que es la máxima autoridad en esa institución y en el caso concreto Salamanca que el maestro Carranca y Rivas seguramente inclusive iba yo a tocarlo más adelante pero de una vez lo comentamos porque la pandemia ha traído muchas cuestiones graves pero algunos profesores como el maestro Carranca y quien les habla hemos aprovechado toda esta circunstancia de los cursos en línea para crear nuevas metodologías nuevas sistemáticas para evaluar a los alumnos para aplicar la pedagogía constructivista para que los alumnos saquen de que están hechos sus saberes sus capacidades su retórica su dicción su oratoria su manera de expresarse y el maestro Carranca ha sido ceñero en esto ha marcado un camino que es muy importante y se me ocurría maestro que ojalá esto de la pandemia permita en un momento dado hacer este viaje a Salamanca que seguramente de hacerse haríamos un esfuerzo para acompañarte para estar en ese evento histórico tan importante y que el señor director de la facultad de Derecho el doctor Reón Contreras Bustamante también que es doctorado de esta universidad tiene un gran interés también en que un maestro como el doctor Carranca y Rivas tenga ese reconocimiento y como él acaba de señalar esa temática además es un privilegio que sea el propio rector de esta universidad quien sea el director de la tesis del maestro ojalá se resuelva pero estaba yo pensando mi querido Raúl no habrá interpretaciones de la propia ley salamantina para un momento dado realizar un examen de grado en línea yo creo que sí Julián estoy absolutamente seguro de que sí se puede llevar a cabo en línea lo que pasa es que no tendría la belleza el encanto porque tú has estado en Salamanca bueno perdón eso de que has estado hemos estado en Salamanca estuvimos ahí dijiste un discurso esternario estuvimos en Salamanca y compartimos horas inolvidables en Salamanca entonces en 1978 78 iba con nosotros Pedro Astudillo exactamente y Antonio Hernández Gil que fue presidente de las Cortes que era una maravilla tú fuiste el orador ahí sí quien recibió algo de un amuno que nos sacaste hasta las lágrimas sí extraordinario sí me acuerdo muy bien entonces la grandeza de la imposición del doctorado en la realidad en esa universidad salmantina creo que el nuevo doctor recorre por grados eso 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 nos explicaban cuando se doctoró Carlos Daza y el señor director recorren por grados cierto número de escalones que van representando la ascendencia hacia el conocimiento y luego te imponen la toga el birrete la musete etcétera todo eso pues sí en línea no se podrá dar pero llegado el caso lo importante al margen de lo que digo es tener el privilegio y el gusto de ser también hijo de esa universidad aunque en realidad soy hijo único y exclusivo igual que tú de sólo un alma mater la UNAM por eso le digo a los muchachos cuando damos clase que hay que buscar que resuene el espíritu universitario y retomo la tesis de Vasconcelos la raza cósmica no le digo estamos creando una raza cósmica que tenemos que oponer a los que te diría las limitaciones que impone la pandemia pero no dejemos por eso de que el espíritu esté presente lo único que puede oponerse a la pandemia no es una materialidad ni la medicina lo ha podido porque están indagando con hoy dicen una cosa después otra hoy creen que la vacuna sirve en este sentido luego que no etcétera lo único que se puede oponer a la pandemia es la resolución espiritual del hombre la raza cósmica de la que hablaba Vasconcelos que encarna nuestra universidad y este mensaje lo trato de transmitir a través de la virtualidad y tienes la razón llegado el caso pues tendríamos que estar que ser doctores virtuales llegado el extremo pero tenemos la ilusión de que se pueda realizar ese viaje tarde o temprano cuando las condiciones como se dice de salud lo permitan verdad que no puede uno saber cuándo pero es la ilusión bueno realmente antes de despedirnos de la distinguida de la audiencia creo que es conveniente desde la perspectiva de quien les habla considerar esta actitud positiva tan importante del maestro Caracay Rivas que lo ubican en la resiliencia es decir la actitud que se asume la motivación frente a los retos frente a la vida y como en el caso concreto como él bien lo señala ojalá lleguemos a ver en persona el frontispicio de esta universidad que dice que Salamanca no da lo que Natura no presta precisamente porque es una institución extraordinaria y seguramente maestro Raúl Caracay Rivas con esta actitud resiliente de frente a los retos tener toda la fuerza para hacerlo podremos llegar a este lugar quiero en nombre del Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar que se fundó en el año de 1973 y el Instituto Internacional de Derecho Familiar y Derecho Civil que surgió en 1977 cuando hicimos este primer Congreso Mundial y tú creaste el Derecho Penal Familiar en este evento en Acapulco en Acapulco que estaba en Rimasó exacto donde estuvieron los juristas como el doctor Rimasó Diego Espincano que te quería tanto y te admiraba tanto y te prologó sí así es el prefacio del tomo el eminentísimo del Rimasó sí maestro entonces realmente estamos muy honrados con tu presencia has enriquecido este programa en forma impresionante a mí me has enriquecido nosotros lo vamos a difundir en todos los medios electrónicos de las redes sociales y a ustedes les recuerdo que tenemos un correo electrónico jhernández 366 arroba hotmail punto com para que nos escriban nos sugieran nos den sus opiniones que les parece que podemos mejorar en estos programas porque siempre estamos en esa disposición pero además si tienen dudas sobre problemas de derecho familiar sucesorio o civil con mucho gusto en este correo electrónico les damos una respuesta encantados así que muchas gracias Miguel Raúl y a ustedes y a ustedes les recuerdo que lo mejor está por venir y nos veremos en el próximo programa gracias 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 en mi caso ya llegó lo mejor contigo y a mí contigo gracias gracias maestro gracias gracias gracias